En el vídeo anterior lo que estuvimos viendo es un comando que lo tenéis ahí en pantalla y vimos cómo podíamos movernos por la línea de introducción de los comandos para posicionar el cursor en un punto determinado de esa línea. Repasamos un poco. Dijimos que para colocarse al principio de la línea había que pulsar esta combinación, Control más A, y automáticamente el cursor se situaba en el primer carácter de la línea. Si pulsábamos Control más E, E viene de EN, nos situamos E al final de la línea, en el elemento más a la derecha del último carácter de la línea. Bien, si queremos movernos un carácter hacia la derecha o pulsábamos Control más F, F viene de Forward, o pulsábamos el cursor hacia la derecha, la tecla cursor hacia la derecha. Si quisiéramos movernos, por ejemplo, de la SDUSR a la U, es decir, hacia la izquierda, pulsaríamos simultáneamente Control más B o la tecla de cursor hacia la izquierda. También podemos movernos de palabra en palabra, considerando las palabras como aquellas combinaciones de letras y números. Es decir, aquí la barra no está incluida como carácter válido para las palabras. Bien, pues si quisiéramos desplazarnos hacia la derecha, de palabra en palabra, lo que haríamos sería pulsar AL más F. En realidad, el cursor se sitúa en el carácter inmediatamente anterior a la siguiente palabra. Es decir, se colocaría en la barra. Si quisiéramos movernos hacia la izquierda, palabra a palabra, lo que haría sería situarse el cursor en el carácter inicial de la palabra en curso, y para eso deberíamos pulsar AL más B. La F viene de Forward, igual que en el Control más F, y la B viene de Back, hacia atrás, igual que Control más B. Y estas son las combinaciones de teclas que vimos en el videotutorial anterior. Vamos a repasarlas en un editor. Vamos a ver si encontramos por aquí la orden que vimos anteriormente, y vamos a desplazarnos con estas combinaciones de teclas. Si ahora pulso Control A, me voy al principio de la línea, como podéis ver. Si pulso Control E, me voy al final. Si ahora voy pulsando alternativamente AL B, iré saltando de palabra en palabra. Fijaros que me voy a G, que es la inicial de la primera palabra. El punto no está incluido en las palabras. Aquí me iré a la B de Bass, aquí a la D de Dock, la S de Share, la U de USR. Si voy hacia adelante, con AL F, lo que haré será ir desplazándome a las barras de esa ruta. A Share, la que está antes de Share, antes de Dock, antes de Bass. Si quiero desplazarme un carácter hacia la izquierda, pulsaré la flecha hacia la izquierda, tantas veces como quiera, y si quiero desplazarme hacia la derecha, haré lo mismo con la flecha a la derecha. Una cosa alternativa sería utilizar Control B para ir hacia atrás, o con Control F para ir hacia adelante un carácter. Bien, y con eso damos por repasado el videotutorial anterior. Bien, hay que decir que esto se puede hacer porque estamos en el modo por defecto de edición de la línea de comandos, que es el modo de Max. Eso lo podemos poner de manifiesto si colocamos el comando Set-O y visualizamos que el comando de Max, la opción de Max, está en On, y la opción B, que es la otra principal que se utiliza para editar la línea de comandos, está en Off. Eso se puede cambiar ejecutando Set-O, B. Y cambiamos, es como un conmutador, si volvemos a ejecutar Set-O, vemos que ahora mismo B está en On, lo veis aquí, y sin embargo, el Max estará en Off. Lo veis aquí. Bien, en este modo de edición de la línea, las combinaciones que hemos visto hasta el momento no funcionan. Es decir, que si ahora mismo yo pusiera en tujera les el mismo comando usr ushare doc bash y intro gz y quisiera irme al principio de la línea si yo pulso Control-A me van a decir que era ganja de la China. ¿Por qué? Porque en el modo B, primero tendría que entrar en el modo edición de comandos, no edición de, es decir, no introducción de caracteres, sino en el modo de comando. Para eso tengo que pulsar la tecla Escape. Y después tendría que pulsar el acento circunflejo para irme al principio de la línea. Si quisiera ir al final de la línea en estas condiciones, tendría que pulsar la tecla Dólar. Para salir de este modo, vuelvo a pulsar Escape o introduzco alguna la letra I para introducción, etc. Y ahora ya podría teclear lo que quisiera. Es decir, que las teclas de edición van a cambiar. Estarán adecuadas a la persona que está acostumbrada al manejar el editor B. Nosotros vamos a dejar por defecto el modo Emax, que es el que viene sin tener que tocar nada y lo vamos a dejar como estaba. Es decir, vamos a poner SetO Emax. Y en este, vamos a borrar con ControlL. Y en este vídeo, vamos a realizar una serie de comandos. Vamos a poner la lista aquí para no perdernos. Vamos a archivo nuevo, borramos y vamos a poner la lista. La lista de comandos que vamos a ver van a estar relacionados con el borrado de parte de la línea. Bien. Lo primero que vamos a ver, es el más sencillo, sería utilizar la tecla TEL o la alternativa Control más D y esto borra el carácter en el que esté el cursor en este momento. Bien. La manera de borrar sería borrar desde el cursor al principio de la línea, que eso lo podemos hacer con CTRL más U o borrar desde la posición actual hasta el final. Es decir, CTRL más K. También podemos borrar partes de una palabra. Por ejemplo, podemos borrar desde la posición del cursor hasta el final de la palabra con ALT más D y también podemos borrar desde donde está el cursor al principio de la palabra con ALT más la combinación de PLAC o PAC que es esa teclilla que aparece antes de... Bueno, la voy a pulsar para que la veáis ahí. Esta tecla es a la que me refiero. Vale. También esta tecla a secas sin la combinación con ALT borra el carácter que hay justo a la izquierda. Vamos a practicar un poco para que quede esto más fijado. Vamos al terminal. Vamos a poner el comando este que teníamos por aquí. Ahí está. Y vamos un poco a practicar este tipo de combinaciones de teclas. Bien. La primera combinación de teclas. Yo pulso BACKSPACE y voy borrando eso estáis acostumbrados por los editores de texto. Voy borrando el carácter que hay a la izquierda. Bien. Si ahora mismo pongo UNDO o el comando UNDO que sería con CONTROL y la barra voy recuperando los carácteres que he borrado. Esta combinación no la he dicho lo la he puesto en la tabla pero sería CONTROL más la barra o el guión inferior. Bien. Vamos a movernos que ya lo sabemos hacer de palabra en palabra y nos vamos a situar por ejemplo en la palabra SHADE el principio de la palabra SHADE. Imaginaos que yo quiero borrar todo el contenido de esta línea desde donde está el cursor hasta el final de la línea. Hemos dicho que con CONTROL K lo podemos hacer y efectivamente borramos todo esto si quisiéramos recuperar lo borrado tenemos dos opciones. En este caso podríamos poner CONTROL el guión inferior y lo que haríamos sería un UNDO es decir recuperar esto pero también tenemos otra opción que es con CONTROL Y que recupera un buffer en el que se ha metido eso que hemos cortado antes que hemos borrado antes. vamos a volverlo a hacer vamos a irnos con el ALT B vamos a ir hacia una zona intermedia de la línea vamos a repetir el borrado con CONTROL K y ahora en lugar de utilizar CONTROL y guión inferior voy a utilizar CONTROL Y y veis que recupera lo que hemos borrado. Bien vamos a movernos otra vez con ALT B y vamos a ponernos por ejemplo el ADD TOC si quiero borrar desde esa posición del cursor hasta el principio hemos visto que teníamos que pulsar el CONTROL más U y efectivamente borra desde ahí hasta el cursor si lo que hago es poner CONTROL Y recupero lo que he borrado del buffer y me sitúo otra vez de nuevo en D bien para borrar una parte de una palabra imaginaos que estoy en la A puedo borrar o la SH que sería borrar hasta el principio desde donde está el cursor hasta el principio de la palabra o puedo borrar lo que hay detrás de lo que está en el cursor para hacer el primer caso había que pulsar ALT y BACKSPACE y borraría SH lo voy a recuperar y ahora para borrar desde donde está el cursor hasta el final de la palabra hemos dicho que había que pulsar ALT D y efectivamente borra la A la R y la E bien recupero y creo que con esto podemos dar por finalizado este segundo videotutorial dedicado a las combinaciones de teclas de la línea de editor de comandos la línea en la que podemos editar los comandos que nos presenta BAS bien os espero en la siguiente en la siguiente videotutorial vamos a ver algunas combinaciones de teclas más para completar estos videotutoriales y en el siguiente ya iniciaremos lo que es el historial de comandos que será muy útil para recuperar comandos que hayamos ejecutado anteriormente bien os espero para seguir esos dos siguientes videotutoriales hasta luego